En una mesa de diálogo organizada por el Colegio Nacional y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, investigadores y expertos de México coincidieron en la importancia de atacar a fondo el cambio climático que aqueja a todo el planeta. Lo que podemos hacer, por ejemplo, en México, pues es apoyar a que haya manera de resolver el problema, por ejemplo, a través de las Naciones Unidas, pero tiene que ser por todos los países, no se puede hacer, es el contraste con la calidad del aire, que eso sí lo podemos hacer en cada ciudad, que mejore la calidad del aire, pero el cambio climático pues no se puede. Pero evidentemente sí, como dice Graciela, están muy conectados esos dos problemas. Los científicos Mario Molina, José Antonio de la Peña, José Sarucán, Juan Carlos Arredondo Brun, Graciela Lucía Binimelis, de Raga y María Amparo Martínez Arroyo señalaron que el cambio climático no deja de ser una amenaza más y las principales causas del problema son el uso masivo de combustibles fósiles, incendios forestales, deforestación y abuso de los fertilizantes nitrogenados. Estamos tratando muchos en la comunidad científica de comunicarle este problema al público. Ya oyeron ustedes varias versiones, creo que muy eficientes y muy buenas. Pero fíjense, esta es una manera de verlo. Lo que estamos haciendo es emitiendo gas de efecto invernadero, que ya sin duda la ciencia no es absolutamente segura porque estamos hablando de un sistema complejo, pero estamos hablando de altas probabilidades, más del 95% de probabilidad de que lo que está pasando está causado por actividades de la sociedad. Con información de Lucía Lizárraga e imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González, Notimex.